¿Trabajaron mucho la pila y trabajó tú también Jaime? ¿Trabajaste con Felipe? No estoy seguro, ustedes quizás lo conocieron mucho más. Yo lo vi una vez en mi vida, yo estuve con Felipe una vez en mi vida en un backstage, que él fue, él era como la cábala de Bibi Kreuzberger. Cuando ella abría su temporada, él era el primer invitado, siempre. Y me tocó hacer un backstage, yo estaba partiendo y me mandaron un backstage. Estaba esperando y de repente tenía que mirar al lado. Entonces, lo empiezo como a querer entrevistar y me dice, estoy como cansado. Y le dije, hagamos la entrevista después. ¿Cómo estáis? Y ¿sabes qué? Hablamos cinco minutos. Y me pareció un tipo tan cálido, tan natural, tan cercano. Lo que hablamos fueron las típicas banalidades, pero yo me acuerdo que le pregunté, ¿y cuánto tiempo voy a aguantar en este ritmo? Porque ya era el número uno de Chile y su carrera iba para internacionalizarse, yo me imaginaba. Y él me decía, yo creo que no más de 10 años, después yo me voy al campo. No estoy ni ahí. Y se lo contó un cabro chico que no estaba haciendo un backstage, con el cual no tenía ninguna relación, pero me pareció que era un tipo natural, que era un tipo de verdad, o sea, humano, humano. Entonces, eso me impactó. Fíjate que algo le he preguntado a la peli que yo nunca he visto que se conversa respecto a este lado de la personalidad de Felipe, que me gustaría saber, y que tiene que ver que es algo que yo tuve la posibilidad de ver cuando no lo invito a uno de sus programas. Ya. Y con un nivel de generosidad que tengo que destacar eso, que rara vez lo he visto en el sentido de que el tipo cuando ve que está enganchado, digamos, fue un momento por el tema del destape en el cine chileno. Entonces, él veía ciertas palabras, veía lo que pasaba con la gente y me decía, mamá, mamá, ahí para. Sí, siempre. ¿No? Y te dirigé, te decía, va, viene, subele, 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 déjala, así, reviéntala, ahora di lo que tienes que decir, que yo sé que tienes que decir, pa, y déjala, así. Bueno, genial. ¿Cómo se manejaba? Y cuando me fui con él, me dije, súper bien, todo lo demás, y de repente pasa una persona que no sé quién era, y me dicen, mira, este tipo, si no cambia, yo no quiero saber nada. Y dice, va, ¿a qué persona Felipe le cargaba, rechazaba, decía, esta gente, no quiero que existan, digamos? O sea, me carguen. Yo creo que cuando hablaban mal de él, cuando hablaban cosas que no eran ciertas, o cuando comentaban cosas muy cercanas a él. Claro. Mira lo que dice la gente, Marisa Lamour. Marisa dice, qué lindo Felipe, muy buena persona, hacía cosas de corazón sin decirle a nadie. Y no solo hacía cosas, yo creo que otra cosa que hay que rescatar de Felipe, no eran cosas materiales siempre, sino también el tiempo. Sí. El tiempo de escuchar con tensión, cariño, y eso de repente, mucha gente puede ser solidaria con plata, pasar el cheque, yo te pago esto y te pago lo otro, pero con el tiempo no. Y el tiempo es lo que finalmente, hoy en día es lo que más cuesta dar. Es lo que más cuesta. Pero él nunca pretendía que le devolvieran la plata, jamás. No. Él al contrario, quedaste bien, pero dime la verdad, ¿estás bien? Sí, mira, quedé bien. No, yo encuentro que no quedaste bien. Dale, toma, Marisa. Claro. Pero por favor, si llegáis alguna vez, tenéis la plata, está bien, devuelvenlo, sino no. Quédate ahí, quédate ahí. Y esa es una de las cosas, o sea, muchas más cosas. O sea, nos juntamos con mucha gente ahí y mucha gente ayudó. Sí. O sea, además ha ayudado a gente que uno dice, que increíble, porque también son grandes comunicados. No sé, Lucho Jara me ha contado que cuando él no tenía ni uno, o sea, en un momento de su vida, su carrera estaba quebrada, fue que Felipe Camero haga el que lo albergó en su departamento y vivieron juntos un tiempo. El hijo mayor de Lucho se llama Luis Felipe por Felipe. O sea, el tipo ayudaba desde la persona que a veces pasa más desapercibida en un equipo de trabajo hasta el más importante o el que podía tener quizás un futuro más esplendoroso o más notable a la luz de los medios. Un tipo generoso, Felipe. Yo creo que si hay que resumirlo en una palabra, era un tipo natural. Y generoso, sí, pero para rabiar. Siempre tenía una buena palabra para todas las personas. Siempre un saludo. Yo, ¿no te acuerdas de una vez que yo encuentro que una de las cosas más geniales que se transmitió a Felipe fue una vez que siempre cuando se paraba a la salida de TVN, habla con los medios. Y nosotros en esa época estábamos en intruso y estábamos en vivo, en un móvil. Y estaba hablando con los medios de repente, una señora, una de las fanáticas, se abre la puerta de atrás, abre la puerta de atrás del auto y se sube y se sienta. Mentira. Y Felipe que estaba hablando se da como vuelta así y como dice, y usted señora, no quiero que me lleve. Bueno, yapo. Yapo. Y ahí habían otras alcoholes que estaban abajo y se empiezan a pelear. No, yo vengo más días y que me llevo a mí. Y el otro ya veía que tenía que hacer un recorrido por todo. Ayúdenme. Y sus fans eran muy cercanos y se peleaban por eso. Pero la señora muy fantástica la... Mira lo que dice Camila Augusto. Felipe era del pueblo, hacía las cosas de corazón y no para que hablaran bien de él, aunque en mil años más, siempre se recordará definitivamente. O sea, un tipo que dejó una huella, una estela como la de Felipe Cameroga, se la ha recordado por mucho, mucho tiempo. Y la relación con los periodistas también era chistosa, porque como que no le gustaba mucho cuando hablaban de él, o que estaban cosas, o los medios de farándula. Pero de repente te llamaba y te decía como... O sea, no era como, te odio nunca más, sino como que vamos y vamos. Y, por ejemplo, cuando le bajó la onda de no hablar con los medios. Porque él siempre hablaba, pero después le bajó la onda de no hablar. De no parar. Entonces no paraba, pero saludaba. Y un poquito más allá lo saludaba. Y cuando te achaba que las cámaras estaban abajo, era buena onda. ¡Hola, cabrón! Cuando las cámaras... Entonces era como una actuación al final. Era como una performance lo que hacía. Ya, pues deja a Cabalín. ¿A nuestro editor? Le decía todo el rato, ya, pues córtala, a seguir Cabalín. Y Cabalín, cómo es duro que haces. Ahí, vean, chafas. Y lo seguía. Sí. Y lo que quiere, y que yo hasta el día de hoy, no sé, en televisión nunca he conocido ni un hombre ni una mujer que tenga esa como transversalidad. No solamente en hombre-mujer, sino que en las edades. Porque los hombres estaban, no enamorados de él, pero los hombres simpatizaban mucho. No, mucho, mucho. O sea, los más jóvenes, los adultos, los de tercera edad. Y al igual que las mujeres, estábamos todas enamoradas de él. Desde que la de 14, 15 años, que empezaba, que se levantaba con el bonos de ato, hasta la señora de 80 años. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando se murió, tenía una foto de Felipe Camiroaga, que tenía 88 años. Una foto de Felipe Camiroaga puesta en su velador. Entonces, una transversalidad. ¿Sabéis por qué lo graba eso? Pero increíble. Yo siento que porque una de las cualidades más fantásticas de Camiroaga en televisión era el C.V. Reyes es mismo. La simpatía. No, el creerse a sí mismo y burlarse a sí mismo y joderse a sí mismo y humillarse y hacer una humilloterapia. Que al final era imposible que no te cayera bien. Porque te cae muy bien en grasa. Bueno, cuando en Buenos Días todo de repente pescaba y se iba al switch. Sí. Y le rompía el switch a los computadores. Ahora era imposible que se viera mal también. Siempre sería... Se vestía feo ese día. Y con los pantalones para acá, arriba, y lo molestaban. Y le encantaba hacer ese tipo de cosas. Mira, tenemos un testimonio. Tenemos un contacto telefónico con Fátima Castro. Una de las tantas mujeres serianas, Felipe. ¿Cómo estás, Fátima? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Fátima. ¿Cómo estás? Hola, Fátima. Buenos días. Saludos a todos los que están ahí. Especial a la Connie. Aquí está tu amiga Connie. ¡Tambá, ti. ¿Cómo estás ahí? Oye, justo nos estábamos... Porque apareció en la revista tu testimonio. No solamente que te ayudó en el restaurante. De la foto. Sino que también me acordé de tu perro. Cuenta esa historia. Sí, tan buru. Bueno, la verdad es que Felipe era un tipo muy generoso. Fue un muy buen amigo mío. Y me ayudó en un momento de la vida, en dos oportunidades, cuando quise aprender ese restaurante que yo conto en la revista. Claro. Y más tarde, pues, yo me separé y tenía una perra, una pastora alemán, que era grande. Entonces, no tenía dónde dejarla, un perro grande. Oye. Y Felipe me la coció aquí rápidamente. Un amor, un amor. Fátima, estamos viendo arriba una imagen que aparece precisamente en este reportaje, en la revista Cara. Estamos viendo a ti con Felipe, acá, arribita mío. Ahí está. Ahí está Felipe. Ahí está Fátima, precisamente. Y tú te lo dejaste y fuiste muy cercana a él durante mucho tiempo. ¿Cómo lo recuerdas hoy día? Porque hay muchas historias que aparecen en esta revista que hablan precisamente no solo de su generosidad económica, sino también de tiempo, de contención, de querer escuchar al otro. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, en mi caso personal, me apoyó, no únicamente, pero también, como contaba ahí, también tenía una cosa como de mucho apoyo, de mucho cariño. Él siempre quiso, a la gente que él quería, digamos, que nos fuera bien, que saliéramos adelante. Entonces, Felipe tenía, no sé, por ejemplo, otra anécdota muy divertida. Nosotros teníamos en esa época un disco, que es la de la base de lo que está fijado, que es una banda que comentó Felipe, para juntar plata, para, el proyecto era, para construir un colegio que lo es, en estos años. Ah, mira, qué bonito. Y años después, bueno, ustedes saben que después, como que quedó un poquito la escoba, como que todavía no se fue como, fue como cuando el tiempo como de cayendo, y el proyecto no se fue a cumplir, entonces no perdó de esto, con 18 de septiembre, dijo, chiquillo, bueno, el disco, al final no se fue a un proyecto, pero quedó un poco de plata, y repartió la plata entre todo el equipo, y era, no sé, en esa época, entonces, Lucas pagaba uno, entonces, todos saltábamos de felicidad, y aún así. Fátima. Otra oportunidad, y a todo el equipo, al concierto de los prisioneros, cuando se juntaron al Estadio Nacional, y fuimos todos. Qué maravilla que pasó. La Karen, Felipe, el Huevos a Hues, todo el equipo completo. Qué lindas historias, qué lindos recuerdos, además, Fátima. ¿Cuál fue el momento en que tú te conectas con Felipe Camilo? Porque ustedes trabajaban en el mismo equipo, tú eras periodista del Pase lo que pase, el conductor. ¿En qué momento ustedes se conectan? ¿En qué momento tú dices, mira, este tipo, qué especial es, qué distinto es, ¿por qué tú sentiste eso? ¿Qué vio él en ti? ¿Cómo fue eso? A ver, yo creo que fue a poco, obviamente. Yo cuando llegué al programa, cabraquita, tenía 21 años, y Felipe en esa época también era como topo, yo lo admiraba, era como el periodista así, la verdadera, el animador de esta joven, es que está, y nada, y al principio, yo como que muy nervioso, y todo, y con el tiempo, empezamos a viajar, porque a los dos nos gustaban mucho los animales, y cuando nos fuimos a la Torre del Paine, que es la foto que sale ahí en la revista, ahí nos conectamos, yo creo que mucho, porque Felipe, cuando estábamos en contacto con naturaleza, él era una persona muy simple, o sea, muy normal, entonces, y además de juguetón, de cruzón, bueno para la talla, y de ahí en adelante, seguimos amigos, después acabó el programa, yo me fui a la tercera, me acuerdo, pero siempre en contacto, y después del restaurante, ella no estaba trabajando con el TN, estaba en la red, me acuerdo, y seguimos la amistad, hasta, bueno, hasta el 2 de septiembre, que fue hace 4 años, claro, Fátima, un besito gigante, que te queremos agradecer, que hayas tenido una gente, que te vas a conversar con nosotros, y recordar estas lindas anécdotas, con Felipe Camila, un beso enorme para ti, que esté muy bien, aquí la Cori se despide también, te quiero amiga, besito, besito, Connie, llámame, nos encontramos hoy día viernes, Connie, llámala, Connie, Connie, llámala, es buena amiga, Connie, llámala hoy día, oye, así como la historia de la Fátima, también hay muchas historias, que recoge esta revista, este especial de la revista Caras, que habla de, el lado más desconocido, ¿por qué? Porque Felipe incluso no quería, que se supiese todo lo que él hacía, por los demás. Así es. Pero está la escala,